Un accidente de tránsito con víctima mortal se registró en el municipio de Aguachica, Cesar. El hecho ocurrió la noche del domingo en la calle 11 entre carreras 13 y 14 cuando Xiomara Gutiérrez Garrido, de 54 años de edad, se desplazaba como tripulante en un mototaxi. El vehículo impactó con una motocicleta, en circunstancias que son investigadas por las autoridades. Xiomara Gutiérrez Garrido fue remitida de urgencias al Hospital Regional José David Padilla de Aguachica, donde llegó sin signos vitales debido a un trauma cráneo cefálico severo. La mujer era oriunda de Barranca Bermeja, Santander, pero residía en el barrio María Eugenia de Aguachica.